He venido aquí a enseñar música. Enseñar era su modo de vida, aunque ahora podía costarle caro. Si quieres sobrevivir en este lugar, tendrás que aprender a cerrar los ojos. El único que vende coca aquí soy yo. Si vuelves a acercarte a mí, te juro que te lo hago. Solo había una salida, enfrentarse a ellos. Yo soy el futuro, yo soy el futuro. Si yo puedo evitarlo. Sangre en las aulas, el jueves a las 12 de la noche en Antigua 3 Televisión.